El famoso cojito y los infamosos del barrio Los Star Boys Y para el fantástico de los sonidos, en Guerrero, Sonido Pantoche Vamos a bañar esa cumbia bonita, a lo del infamoso cojito lleno mayor Esto se llama la cumbia Esta noche, Guadalupe del Recreo Guajaja Y échele, ese infamoso cojito y los infamosos del barrio Todos los infamosos del barrio Ese es Magic El músico de los sonidos, en Guerrero, Sonido Pantoche El amor lo conocí cuando llegaste a mi vida Sobre todas las cosas, mi nombre se escribe En las calles, el más puertas sobrevive Entre los más lentes, mi nombre se escribe con voz del diablo El Maggi Y todos los pitupotes Marachito, Geisty Terry, Tricky, Croque Esa atraviesa, la hojita pitufa La moñeca, la chavaca, la famosa Yasmin Tu canal es Maggi Cumbiazos y bienvenida Cumbiaz Y a su vida A su vida Y que te bendiga Dios Te amo Pero siempre cuando te amo Somos locos Para los nidos Hoy venimos a presentar al chico de los sonidos Locos de la 1-8-8 Oaxaquita la Bella Allá en Zapite Todas las muñequitas de sabor en San Mateo Oaxaca Como dice Muchos decían Que ya habíamos muerto En el camino desaparecimos Pero Fantoche siempre seguimos Palo, Vega, Braquichito, Broque, Peter Terry, Terry, Gracie, Dio El huicho, yo, Zapamo Oye lo Dice Desde el cielo la gloria En la tierra muñequitas de sabor Haciendo historia Con la famosa golista Su canalita la chaparrita Cielo Gris Patrocheras de corazón Allá Ni era mi estrella Ni lucero Ni mella Guácelo Niño Rejord Dice ¡No! Ese famosísimo Bobby Y los padrinos de la ciudad Y famoso Jogeto Los Star Wars Bacalitos todavía Allá Morelos Y para la reina de Queens Publicidades Una raza, un capullo Ven a apoyar a Néstor Méndez Es un orgullo Paradino Rejord Producción de Azoja Publicidad Zamora El Sayayi Pejas Palmarguito Santas y Rejord El Javi Plaquito Productions Picharitos Locos En su Antiofa El Kiki Peña y el Pepa Siempre contigo Si era mi estrella Mi lucero Sin ella no sé No presumimos de lo que tenemos La maldita fama Ya la tenemos Saludos a Jardito Es la vía Hasta Morelos Depende de su carnaje Como la Ostraña Un saludo Estamos en Oaxaca Gracias a Cesar Por estar aquí Toda la B13 Siempre Ripa para el Perca Y toda la RG Presente Pantocheros de Corazón Un saludo A las muñecas Del sabor Y la trece